Desde el mes de octubre han ingresado diversos fenómenos tropicales, desde tormentas tropicales y frente fríos, y estos desafortunadamente han dejado varias incidencias como personas albergadas o inundaciones, pero igual lamentablemente decesos. Así lo da a conocer el subcomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, Benedicto Santos. Este pilar nos dejó dos, luego la otra tormenta, el frente frío nos dejó tres muertos, y ahorita anoche nos dimos cuenta también de que hay otros dos decesos, producto a veces de mucha imprudencia de la gente. Asimismo, el director de Senados Copeco, Francisco Argeñal, da a conocer de cuántos frente fríos estarían ingresando al territorio nacional. Y este año próximamos de 14 a 16 masas de aire frío que podrían afectar al país, especialmente recordemos que los meses que más llegan son noviembre, diciembre y enero. En tanto, el Distrito Central es uno de los sectores del país que siempre sale afectado cuando se dan los diversos fenómenos, y esto porque es considerado una de las regiones más vulnerables del país. Ingrid Flores, directora de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgos, destaca que en esta ocasión no han registrado tantas incidencias. Con el tema de poder estar dragando los ríos y quebradas del Distrito Central, así como hacer obras de mitigación de emergencia también y otras permanentes alrededor del Distrito Central, con muros de contención de aviones en algunos puntos donde tenemos y sabemos que hay deslizamientos, como ser la colonia Soso Córdoba, la colonia Guillén, tenemos una obra de emergencia construida, la colonia Vía Delmi también ha sido intervenida por esto y estamos prontamente a arrancar en Vía Nueva un proyecto. El día de ayer hemos retirado, hemos hecho una reubicación temporal de 10 familias para poder intervenir una caída de rocas grave que hay ahí en la zona de la colonia Vía Nueva y esto como de forma preventiva también, evitando tener pérdidas de vidas humanas en la zona. A nivel nacional, este año se esperaban de 18 a 20 ciclones tropicales que entrarían por la cuenca del Atlántico y a la fecha se han registrado cerca de 20 y dos depresiones tropicales que no llegaron a ser ciclones. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Janet Lagos.